Hola a todos, soy Fatal y bueno, hoy os voy a explicar como conseguir el trofeo de cliente con derecho a roce en Borderland 2. Y bien, para conseguir este trofeo vamos a tener que darle 10.000 de la moneda a Moxie en su balance actuary. Y bien, una vez nos acercamos a la barra del bar, vemos que aquí hay como un tarro de propinas. Pues bien, nos acercamos y vemos que nos da dos opciones. Cuadrado para darle 100 y triángulo para darle 1.000. Lo único que tenemos que hacer es pulsar 10 veces triángulo y nos tendría que saltar el trofeo. Es muy sencillo, no tiene más misterio. Cada vez que le demos algo de dinero nos va a contar una anécdota. Y una vez lleguemos a las 10.000 ya nos va a saltar el trofeo, así que es bastante sencillo. Estaba desesperada por alguien como tú. Roland es un encanto, pero todo el mundo sabe que esta ciudad está al borde de caer destrozada por Imperión o los bandidos. Todos creíamos que estábamos a salvo en New Haven hace unos años, pero la cosa no fue de todo bien. Caralí, estoy toda mojada. Es que he tirado un cubata. Antes de que entraras, no es por tu propina. Por favor, no soy tan facilona. Te digo una cosa, cielo. La resistencia andaba desesperada por alguien como tú. Roland es un encanto, pero todo el mundo sabe que esta ciudad está al borde de caer destrozada por Imperión o los bandidos. Todos creíamos que estábamos a salvo en New Haven hace unos años, pero la cosa no fue de todo bien. Y bien, ya me voy acercando ya a las 10.000 que le tengo que dar. Pues bien, no es necesario perder el dinero, cosa que es muy importante. Lo único que tenéis que hacer una vez que os salte el trofeo, que a mí me tiene que saltar ya de un momento a otro. Bien, me ha saltado el trofeo. Pues bien, para mantener todo el dinero no tenemos que salir del bar. Lo único que tenemos que hacer es ir a la pantalla de nuestra consola y salir directamente del juego. Y cuando volvemos a cargar tendremos todo el dinero y tendremos también el trofeo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.